Os agradezco este premio que cuando supe que me lo entregabais me sentí hasta abrumada. ¿Cuántas mujeres invisibles tiene que haber para que haya hoy una como yo o como tantas otras que vamos a ser premiadas, visibles y que están luchando por los derechos de todas? Creo yo que ser feminista y que feminizar la política, que es una tarea que tenemos las políticas por delante muy ardua, es también tener memoria, para que nunca nos creamos que los derechos que tenemos nos los han regalado, para que nunca nos creamos que los derechos vienen caídos del cielo, que son ahistóricos, que sepamos siempre reconocer que los derechos los han traído con su sangre, con sus propias manos, con su esfuerzo, otras muchas mujeres antes. La lucha contra las políticas que están ensañándose contra la mayoría social tiene rostro de mujer y yo, que llevo militando desde los 16 años, no estaría aquí ahora si no fuese por todo lo que he aprendido de todas y cada una de esas mujeres y si hay una vulneración de derechos humanos, hay siempre una mujer para que eso se evite y hay siempre una mujer para construir derechos donde las instituciones los destruyen. Y por eso termino con esto. Como decía Concepción Arenal, todo es imposible mientras lo parece. Yo honro con mi premio a todas esas mujeres del presente y del pasado que invisibles han conseguido todos estos derechos y quiero terminar también dedicando este premio a Samba Martínez, que es una mujer que murió en el CIE de Aluche, que hoy está, bueno, pues desgraciadamente en todas las noticias por esa protesta que se ha desarrollado, una mujer que pidió diez veces atención médica a los policías del CIE, que le dieron solamente paracetamol y que terminó muriendo con síntomas de enfermedad grave después de haber pedido diez veces asistencia médica. Pues por ella y por todas las mujeres que nunca serán nombradas, que tenían derecho a la vida y que se lo hemos quitado por tener instituciones como los centros de internamiento, para ella va este premio. Muchas gracias. Aplausos Aplausos